A los trabajadores de la industria metalúrgica y electrónica les corresponde la misión de proporcionar amplia diversidad de bienes y servicios para todas las esferas de la sociedad, los que contribuyen al desarrollo de otras ramas de la economía. En talleres, fábricas o industrias del municipio Granmencia de Manzanillo, estos hombres trabajan en la producción de piezas que garantizan la zafra azucarera, la defensa del país, la agricultura y otras en favor de mantener la continuidad productiva. De igual modo, en este ramo se inserta la sustitución de importaciones con alternativas en su línea de producción según la disponibilidad de materia prima. Ello contribuye a diversificar producciones, encadenarse al sector no estatal y comercializar en el mercado de divisa. El Día del Trabajador Metalúrgico se instituyó en honor al nacimiento del líder obrero cubano Agapito Figueroa Barreras, fundador dirigente del Sindicato Metalúrgico y defensor de las condiciones de los trabajadores y de los convenios colectivos. En medio de las circunstancias pandémicas y restrictivas por el bloqueo a la isla, los metalúrgicos cada vez son más conscientes del valor de sus esfuerzos. En conmemoración a este día, despliegan sus potencialidades para cumplir los compromisos productivos con la revolución. Pedro Zamora y Virgen Mustelier, en directo.